Ahora nuestra prioridad es Acapulco, voy por cierto de nuevo el miércoles, vamos avanzando. El miércoles empezamos ya a entregar recursos para limpieza, ya tenemos los censos, nunca ha faltado la comida, no ha faltado el agua, se ha avanzado mucho en todo lo que tiene que ver con servicios públicos, con limpieza, estamos hablando de miles de toneladas de basura recogidas, ya el restablecimiento de servicios de agua, energía eléctrica, ahí vamos avanzando.